Aquí estamos con Rebeldía y este corrido se va a hacer viral de su cupopitín ¡Tru, tru, tru! ¡Uh! ¡El Pedrón Antra! ¡Y arriba lo estoy! ¡Uh! ¡Uh! ¡Tru, tru, tru! Así nomás con cupopitín ¡Eh, Chile, ve! Todita se había ganado en la vida Pero ahora me tocó la de perder Soy el Pedrón Trasiles de escuela Me he pedido Valenzuela Mucho tiempo me rifé Anduve en los tiempos de Javier Torres Pregúntale al viejo si me rajé Y esto es para que vayan y digan Cuando yo tenía vida A varios también maté Y gracias por su primo Santiago Fue el hombre más fiel que conocí ¿Recuerdas cuando vivías en la sierra? El que te metía en problemas Pero peleaba por ti ¡Eso! ¡Pero no! ¡Tru, tru, tru! ¡Uh! ¡Uh! ¡Tru, tru, tru! ¡Tru, tru, 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 tru! No me quise ir solo de este mundo Me acompañaron a ellos también Mi compa Frankie también la perdió Después del Chubes y yo Y la perdimos los tres Como siempre andábamos trabajando A los soldados nunca los miré Nos escribieron sin compasión De mi muerte sirvió Para que haga paz, Ismael ¡Tru, tru, 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 tr En Sinaloa y que truene la tambora Ya me voy a despedir